Eso es. Según las historias de mi familia, somos mercaderes y capitanes de carguero desde los tiempos de la compañía de las Indias Orientales. Si te gusta, tú... Ah, y tú me lo has alegrado a mí. Me temo que mi nave tiene el siguiente salto preparado. Me marcho. Que tengas buen viaje. Es muy lento el disparo que tiene. Así que no lo vamos a proseguir. Pero bueno. Son ya las gracias. Lo admito. Estoy a... Me cae de mojar esto. Vale. No quieres hablar. Pues como quieres. ¿Qué cojones? Odio este jugo. Aquí estoy. Prepararemos los pies al cazador. Los artefactos son míos. Muy poco daño. Resiste mucho, obviamente. ¿Está bien? Vale. Jodele lo máximo posible, el armamento, es lo que me está salvando la vida. Vale. Se ha retirado al templo. Continuemos esto en tierra. Nos veremos allí. Prepárate. Ahora vienen los graciosos. Contra todo lo que decida mandarme el juego. Si me puede hacer un Speedrun sin matarlo, me lo voy a hacer. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Vamos a hacer un intento. Es que como ya estoy tan tenso de la situación... Pues se han divertido aquí, eh. Hostia puta. Algún estelar atrajo a humanos mercenarios aquí. Construyeron estas instalaciones. Otra capa que superar antes de alcanzar el templo. Habrá más estelares por el camino. Aquí termina tu búsqueda. Son dos inscritos. Aquí vienen. Prepárate. No. Has agotado mi paciencia. No, no. 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 ¡Muy bien, Dios mío! ¡Toma! ¡Qué bombones resistente! ¡Muy bien! Vale, por lo menos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! vale tu puta madre pero ese es bueno o es malo no me queda claro si pero pero es que ha ido es que todo el mundo ve igual tu puta madre sobre quien gilipollas no tos oye hacerse de cada vez que te quito una barra es de tramposo ah pero si esta que ha reido que hijo de puta muérete ay que susto ojala 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 yo quiera hacerme PP oye no ya me he pecado tengo una escopeta y se como usarla limpa que hijo de puta que no claro claro ya no hace tanta gracia verdad estoy guardando por encima de mis posibilidades esta mina me la quedo este botiquín me lo quedo estos créditos pues no se si me van a servir de agua ya pero vaya tanto guarda por encima de mis posibilidades no se que es esto pero me lo llevo le va a poner la mina en la boca le voy a echar ochenta mina en la boca si hace falta guarda otro tengo miedo no quiero si me doy de media vuelta quien eres pero pero si tu eres humano bueno se le doy una bala a ver a ver a ver quien eh aquí vamos a correr el botiquín me lo quedo ¿qué es? hola alo el botiquín me lo quedo a ver, en lo que decide... en lo que decide venir o no yo... aprovecho coño ah, y tu de donde coño sale hola ah, míralo derrotar este ¿dondeestas? tengo una escopeta teины no, no, no tengo una escopeta ¿donde estás? no me gusta brillar probes atacando al enemigo desde arriba ¡No, no! ¿Qué? ¿Te gusta arder, hijo de puta? ¡No, no! Bueno, a lo mejor no es momento de hacer esto Me he sido a matar en el top A lo mejor... No, ¿qué es? No, pero yo también quiero algo que aparece aquí ¿Qué? A lo mejor me interesa también recogerlo ¿Tú qué no eres? Vale, dame una vez Por si acaso Dos mejor que uno ¡Heraldo! Por favor ¡Wiii! Digo, miedo Me voy a poner como... Ahora tengo la fuerza del mundo Ahora tengo la fuerza del mundo Si puede Quiero comprobar una ahí, o sea Vale Todas así Todas y las muchas amigas ¿Cómo y cómo canta a comedor? Por favor ¿Aplausos o las flaseillas? ¿Mierda tienen訂ic recibir? Uno, hombre Si les hagan desde aquí ¿Me hables más? Sí Tiene poca pinta de que va a ser aquí tal. ¡Eso es lo que pasa! ¿Y por dónde coño voy entonces? No. 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 Bueno, es... A poste. Poste. Vale, tú, te toca. Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos. Que podría ir mal. No deberíamos. Es el principio del juego. Es el principio del juego. Literalmente. Habrá que atravesar más para llegar al centro. Ya va. Estoy bien, sigamos. ¿Era mi pasado o otro universo totalmente diferente? Ambos. Ninguno. Ah, bueno, gracias por contestarme. ¿Era mi pasado o era un multiverso? Ambos. Ninguno. Ok. Vale. No hagas movimientos bruscos. Que no hagas movimientos bruscos. Lo primero que voy a hacer es sprintar. ¡Hostia! Vale, vale, vale. No hago movimientos bruscos. Perdón. ¡Hostia! Perdón. No lo sé. No lo tengo muy claro. Me dicen que no hagas movimientos bruscos. Salgo corriendo y de repente explota todo. O sea, digo, hostia, espérate, que va a tener razón. ¡Hostias! No sé dónde está la torreta exactamente. Ya que no sé. No sé. No sé dónde está. No sé. No sé. ¡Gracias!